Freezer se sorprendió al conocer a uno de los hermanos del sacerdote, que venía con la intención de liberar a Freezer del infierno, y la discusión se desarrolló de la siguiente manera. Me llamo Siso y soy el rey de otro mundo. Mi encuentro contigo está vinculado a las discusiones que tuvieron lugar con mis hermanos, a través de las cuales concluí que no serás beneficioso siempre que seas un oponente único que quiera la realeza y la santificación para ti. También queremos que nos informes sobre los secretos del mundo del sacerdote y también contribuyas a la posesión de su mundo, con la condición de que te liberemos. Te devolvemos la vida. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedo creer lo que dices? Te dije que te traería de vuelta a la vida. ¿Hay algún beneficio que pueda obtener además de este? De hecho, Freezer fue liberado y devuelto a la vida, y fue restringido en el mundo de Siso como castigo por su arrogancia y tiranía. Freeze reveló todos los secretos de su mundo. Luego Freezer es arrojado a un lugar extraño donde recibirá entrenamiento para ser utilizado en una misión. Después de que pasaron años dentro de la habitación, el entrenamiento de Goku y sus amigos se completó, y los compañeros habían crecido como resultado de un año de entrenamiento. Vegeta, ¿qué piensas ahora? Creo que tienes suficiente para soportar mi versión futura. Aún no has logrado esta hazaña. Ahora veamos si realmente serás fuerte contra mí. Goku, no hay tiempo para pelear. ¿Te has olvidado del planeta Vegeta? Mientras tanto, luego de una profunda discusión para emitir el plan, Bardock entró con una cara que dejaba entrever seriedad y fortaleza. Kakaroto, ahora somos la fuente de seguridad que existe. Ya nadie puede controlarnos. Mi padre, te ves realmente diferente. Vamos todos. Whis emitió un plan de respaldo, que consistía en enviar a Goku y Raditz primero al planeta Vegeta para preservar las precauciones del equipo. Después de eso, cualquier peligro inminente requeriría que Whis enviara al resto del personal. En esos momentos llegaron Goku y su hermano, y aquí fue una tragedia. Se descubrió que la destrucción había cubierto las tierras del planeta Saiyan, e incluso que todo el pueblo de Goku había sido asesinado, y las almas de todos los que vivían en el planeta habían sido arrebatadas. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Esos sinvergüenzas se han dado cuenta de este lugar? Kakaroto, no queda más remedio que encontrar el origen de esta destrucción. Ya que puede poner en peligro al resto de planetas. Bien, hagamos esto Raditz. Son Goku. ¿A dónde quieres que vayas? ¿Qué? ¿Freeza? ¿Qué te trajo a este lugar? Parece que has hecho algunos cambios en tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué hiciste, persona arrogante? ¿Cómo llegaste a la vida? Fue solo una coincidencia hasta que conocí al más honorable de los reyes y fui honrado por él. Y por causa de él ahora temo mal por vosotros. Parece que Freezer también se ha desarrollado con su avance, pero me pregunto qué nueva forma habrá alcanzado. No sé nada sobre sus niveles aparte de la forma dorada. Debe referirse a esa forma. Kakaroto, déjame pelear con el primero. Tengo motivos que me hacen emprender esta lucha solo. No perdonaré ninguna parte de ti, Freezer. Prepárate ahora para saborear el dolor. Raditz atacó con fuerza. A cambio, Freezer también se unió al conflicto, apostando por matar a Raditz, algo que podría ser fácil de hacer para Freezer. La pelea se desarrolló de manera uniforme al principio, lo que hizo que Goku pensara que Freezer en realidad estaba planeando algo. Adelante Raditz. Te arrepentirás cuando pienses en dejar mi ejército. No estarás satisfecho con tu elección. Para mí no eres más que basura, Freezer. Vete al infierno, tú y tu ejército. Freezer se enojó con estas palabras, luego planteó la devolución de su oferta, dando el resultado como evidencia de que Raditz estaba débil ante este poderoso golpe que vino de él de repente. ¿Qué dices ahora? ¿Crees que soy tu maestro? ¿Te arrepientes de tu decisión Raditz? Raditz continuó sufriendo en la lucha, y cada vez que atacaba, caía al suelo fracasado y no había otra oportunidad todavía. Se puso de pie nuevamente y luego procedió a aumentar su fuerza también. El suelo tembló violentamente y luego produjo una forma aterradora. Raditz volvió a intervenir en el conflicto, pero esta vez su presencia tenía significado. Freezer recibió una advertencia de su oponente a través de feroces ataques, lo que le hizo creer que Raditz realmente estaba trabajando para mejorarse a sí mismo también. Sin embargo, Freezer recibió muchos ataques y mantuvo su sonrisa. Bueno, mi objetivo era medir la intensidad de tu fuerza, pero desafortunadamente me hiciste sentir decepcionado. Concéntrate bien y sé testigo de tu muerte en breve. Freezer también floreció. Debe haber una forma que este villano esconde. Momentos después, Freezer produjo una forma deslumbrante. Se trata de Black Freezer, una transformación producida como resultado del entrenamiento que recibió bajo las manos de los reyes malvados. Freezer lanzó un ataque rápido y Goku fue el objetivo de este ataque. Goku chocó contra la pared y quedó atado con cadenas de energía que lo hicieron completamente incapaz de escapar. El conflicto comenzó en circunstancias peligrosas. Raditz estaba al borde de la muerte. Este Freezer era muy superior al Freezer que conocemos. A Freezer se le asignó la tarea de realizar todas estas tareas, lo que significa que el misionero de Freezer sería realmente de un nivel inimaginable. La situación siguió empeorando y Raditz fue sometido a presiones muy fuertes bajo la influencia de la energía de Freezer hasta que llegó el final. ¿Qué hiciste, bastardo? ¿Qué hiciste para matar a mi hermano? Todo esto es para mi disfrute insecto. Fuegos de ira estallaron en el corazón de Goku, lo que hizo que Freezer reaccionara de manera extraña. Entonces, ¿Goku realmente superó a Freezer o qué? ¿Es esta la forma en la que trabajó Goku durante 30 años? Después del final del entrenamiento de Future Goku con la esposa del sacerdote, se puso de pie y miró más de cerca lo que estaba sucediendo en el pasado. El Goku del pasado emitía una apariencia aterradora, lo que llamó la atención de Mikoshin, el entrenador del Goku del futuro. En tiempo pasado, Freezer habló como expresión de sus sentimientos diciendo... ¿Eres tan irritable Goku? ¿Realmente tienes la intención de pelear conmigo en esta nueva forma? Nunca seré fácil contigo. Exprésate como quieras, porque tu muerte es inevitable. Negaré categóricamente tu existencia Freezer. Goku atacó fuertemente, y en un abrir y cerrar de ojos, Freezer recibió un golpe en las mejillas, que fue suficiente para derribarlo. Freezer también reanudó su ataque, buscando venganza, y desde este punto de vista, puso a los dos al mismo nivel. Sus golpes se intercambiaban a un ritmo que superaba los miles de golpes en un segundo. Freezer también intentó atraerlo con una patada, pero la sorpresa fue que Goku estaba esquivando los ataques de su oponente con un solo dedo. ¿Qué? ¿Qué tipo de formación recibió? Freezer, no lo pienses demasiado, concéntrate en tu objetivo. ¿No estás interesado en matarme? Cállate, deja de hablar, no eres más que un tonto de bajo nivel. No olvides que tus orígenes vivieron gracias a mí. Las tornas han cambiado para Freezer. Eso fue hace mucho tiempo, pero ahora no eres más que un esclavo cobarde de insectos como tú. Freezer se enojó mucho y aumentó aún más su nivel de poder. El villano recurrió a ataques a distancia y el lugar quedó completamente destruido. Goku no estaba sufriendo en esos momentos, y por lo tanto las condiciones continuaron empeorando y las presiones se volvieron más peligrosas para el villano hasta que Goku soltó su ataque final, que fue la fuente de la oportunidad de Goku de tomar ventaja. Freezer cayó al borde de la derrota, luego perdió su nueva forma, encarnando lo que era antes. Era el momento esperado. ¿Cómo pasó esto? Malditos reyes, vuestro entrenamiento fue un fracaso. Freezer lamentó el momento en que volvió a la vida, ya que no podía soportar esta vista, lo que lo llevó a perder nuevamente ante Goku. Goku se paró junto a Freezer, volviendo a su estado normal, y luego dijo literalmente. Freezer, no tiene sentido tu existencia. Te di muchas oportunidades, incluso en el futuro en el que viví antes de regresar a este tiempo. Ahora estás entre los muertos. Goku extendió su mano, insistiendo en matar a Freezer, pero de repente alguien intervino. Son Bardock, Vegetta y Kakaroto. Kakaroto, deja de perder el tiempo, termina con esa maldita ahora mismo. En ese preciso momento, sucedió algo extraño. Un nuevo miembro apareció sin darse cuenta, luego se paró frente a todos y dijo. Hola a todos, es agradable venir en un momento tan conveniente. ¿Quién eres y cuál es el propósito de tu existencia? Este ser no era consciente de su energía y luego apuntó a Freezer con este ataque. El villano quedó posicionado en un lugar de extremo dolor hasta que mató a Freezer, perdiendo la vida nuevamente. ¿Qué hizo esta persona? Tenía la intención de matarlo también. Ahora déjame explicarte lo que pasó. Me llamo Senron y soy el rey de otro mundo. Mis hermanos y yo pensamos en explotar a Freezer y trabajar para promocionarlo. Pero este fracaso que nos presentó nos hizo sentir frustrados. Tengo una tarea que me involucró en este momento particular. ¿Qué es? Entonces no me imagino que te esfuerces por el bien. He observado completamente tus pasos, Goku, y he sido testigo de tu increíble nivel. Por eso, me complace que aceptes unirte a mi mundo. Tú fortaleces tu cuerpo y nos prosperas con tu fuerza, y esto es lo que queremos. Esto es imposible. No me importa nada más en esta vida que no sea el seguro global. Senron corrió hacia Goku, y en estado de shock, el Saiyajin fue atravesado por las espinas del rey, lo que provocó que Goku sangrara como resultado de este ataque. Esta es la recompensa para quien cuide de un herido en mi nombre. Bardock tuvo un ataque de ira sin igual, por lo que desató el poder dentro de él. Es la forma de Bardock en la que trabajó a lo largo de los años en la sala. ¿Podrá vengarse o no? Dice o no en el comentario.